Hola que tal amigos y amigas, como van, espero que bien, hoy voy rumbo, la vengo con mi house, plan de última hora Vamos a ir a recoger la Tracer, la 190, ese es como un tipo blow, una parte Mira, tenemos que ir en metros a la estrella y ahí caminar un poco para llegar a la bodega Ojo ahí, donde está la moto, entonces ahí les muestro un poquito la caminata You got this life, you don't get it back, make the most of it, become the best that I can Everybody look at me, I got a plan, you gotta work hard, play hard, do it from the start Cause how you do anything is everything you start, stay consistent and do it every day Don't let fatigue get in your way, cause 10% of something is better than nothing You better do something if you wanna be something I can feel my stomach, grumbling, I'm hungry, big things coming, I ain't bluffing Bueno muchachos y muchachas, llegamos aquí a la estrella A la bodega hay que caminar un poquito, ahí está con los juegos más porque no sé cómo llegar Aquí vamos, seguimos Gente, por aquí vamos en la autopista Nos faltan 800 metros para llegar Yo la verdad yo no sé por qué nos colocó una bodega más certita Pero acá llegamos Acá sí llegamos con la moto El sacrificio Y acá vamos Yo iba a pagar taxi pero El jefe de marketing no, no presupuesto eso Muchachos y muchachas, ya aquí estamos en las instalaciones de ZIN Eso queda lejos Yo por ahí les dejo la dirección, esta es la bodega, aquí está el carro de ZIN Esta es la moto que nos vamos a llevar, la Tracer Así es como nos la entregaron Y ya les vamos a hacer pues como un video de detalle para que ustedes conozcan un poco más de la motocicleta Pero los voy a dar con una estompa, nos vamos a adelantar al futuro, o sea mañana Que es donde vamos a hacer pues como el video oficial Para que ustedes vean a la moto más a detalle Así que, vámonos Watch out for her dark side Yeah, she got some sharp eyes See her for the first time Never let her out my sight I just wanna stay up Look at you all made up Dirty thoughts are seeping to my mind I can't wait up Ooh, she look so good, got me straight in the mood She with that room, she know just what to do Moving that body, she dancing and shaking It's making them crazy, she know how to move She said she's ready to party Let's get it started Tequila straight out the bottle She look so good when she's sipping a model I can't get enough I need you, I think this is lust, not love Cause everything that we touch gives us a rush And everything that we taste feels like a drink More than Fortuna Bueno Ustedes se preguntarán Que cambios tan bruscos Bueno, nos fuimos al futuro Dos días Dos días después de estar con la moto De tener la moto ahí en la casa Le pegamos una jugadita a la moto ahí en la casa ayer La lavamos de noche Y ustedes saben que cuando no la van a una moto de noche Quedan cosas Cosas pendientes Oigan me vine por aquí a Palmas Yo no conocía esta ruta Estamos por aquí en una trocha Ustedes pudieron ver ahí Bueno creo que todavía no la han visto Ahorita lo van a ver Así que como que me estoy adelantando al momento Porque ya viví parte del momento Bueno Entonces ahí pasa que después del pegaje de Palmas A esa mano izquierda Hay una trocha buena Por si usted es creador de contenido Con colega que me está yendo por ahí Quiero venir a probar las motos por acá Está buena El circuito es cortico No me quise entrar más Porque ya seguía asfalto Y no sabía hasta donde más había asfalto Pues ya se había acabado Que es como lo interesante Esto Después de esas tomas Si ustedes vieron Ustedes van a preguntar Mateo que hace con una camiseta de Yamaha Y una gorra de traje Yo también me hago la misma pregunta Es que todavía no tengo una vecina Entonces Tú sabes Bueno ese no es el tema del video Ahí como contándole un poco de mi vida Les voy a mostrar Las pruebas que hemos hecho con esta moto La verdad Impresionado con la moto No sé todavía si vaya a ser mi futura moto Porque De una u otra forma La moto que tengo A cambiar a esta Si cambian algunas cosas Pero es que es una moto que Como le dijeran Que si yo hago el cambio No me arrepentiría Pero bueno Ese es dilema de otro cuento Después ya se los voy a contar Vamos a comenzar hablando Esto por aquí está frío Pruebas que le hicimos a ella Una de las pruebas Es el tema de la fuerza El tema de la fuerza Lo van a poder ver en asfalto Y aquí pues como en esta trocha pequeña En esta ruta Los voy a dejar ahí con las pruebas Para que ustedes vayan Y miren Vamos allá La prueba de fuerza La vamos a hacer desde allí Bueno estoy subiendo palmas Prueba de fuerza Vengo yo solito No vengo pues con otra persona Vengo solito Y vamos a hacer una prueba de fuerza Yo aún no estoy muy Adaptado al embrague Pero pues ahí estamos Entonces vamos a realizar La prueba de fuerza Para ver como Como asciende la moto Como desarrolla Metemos primera Y vamos a subir Voy a hacerla hasta donde me dejé Meter cambios Para que ustedes vean Cómo se comporta Ahí puedo meter tercera Sin problemas Creo que si ya pasó a cuarta Se comienza a colgar Pero va muy bien Va subiendo a 50 kilómetros Por hora Sube, sube bien Sube bien la moto Ahí me va para meterle otra Porque estamos en un plan Un buen comportamiento En la moto Para que Aquí ya nos vamos a incorporar A la vía Para palmas Vamos en segunda Ahí está en tercera Sigue ascendiendo Y también un poquito De malas curvas Solo que por aquí Así fue Madres carreteras Son irregulares No quiero que un brinco Me saque Vamos en tercera Nuevamente Sigue ascendiendo Sigue ascendiendo Vamos por aquí Suaque En construcción Y salimos Y salimos a palmas ¿Qué tal La asciende la moto? ¿Cómo sube Cuando nos enfrentamos A cambios de alturas? Por ejemplo Como palmas Yo les voy a la telemetría Y a la velocidad A la que asciende la moto Teniendo en cuenta Pues también la del tablero Ella asciende bien Yo no me pude Desempeñar mejor Porque obviamente Yo vengo con un trípode Que es el que nos está Por allá Llegando con la grabación Bolso Venía muy cargado Entonces Venía pues Ahí Parchadito Subiendo palmas Pero No decepciona Sube bien Cosita que viene Ella Es que Si la comparamos Con una moto Doble propósito La entrega Ella es más lineal No es como Una moto Doble propósito Que desde bajas Estás como Con ese Con ese empuje Ella entrega también bueno Pero Es más lineal Más progresivo Pero igual Les doy con las pruebas Para que ustedes Saquen sus conclusiones Bueno por aquí Vamos a ver Que tal Asciende la moto Con Con cambio de altura Esta es la vía palmas Estamos Subiendo Hace días que no venía por acá Llevo la moto en cuarta Vamos a la tercera Y vamos a ver Que tal Que tal Nos sube Este bombón Vamos en quinta Ahí va 84 Ya puede dar más Lo que vamos a entrar En curva Va en 64 Vamos a hacer la prueba De Un kilómetro Para no hacerla tan larga 19.7 Hasta ahí vamos a llegar Vamos a estar subiendo Bueno Había manejado Muy Citaino En esa moto No La había Pues como Exigido Porque Literal Solo tengo Tres días Con ella Ahí va subiendo Va en cuarta A César No nos va a dar Para llegar 6.000 revoluciones Quinta 80 Sigue subiendo La NHX Si debe subir Más duro Que esta Moto alto Cilindraje Uff Que belleza Y vamos a 80 Se comienza a calvar Un poquito Me esta pidiendo Cuarta A ver Sigue ascendiendo Sigue ascendiendo Amiga Bien Ahora otra cosa Es el tema De las curvas La moto Como se acuesta Y todo Como les digo Yo hoy no Como le quieran No vengo como En ese modo De racer Pero es una moto Que te deja Coger muy bien Las curvas Sin embargo Ahí los voy a dejar Como Un poquito De prueba Aunque pues No fue Como la A la que más les A que gusto Por hoy a razones Pero Ahí les voy a dejar También Las tomas Para que ustedes Vean un poco Como se comporta Y eso Porque es que Lo bueno Lo bueno Ya esta por llegar Y nada Danlos Ahí mismo Acá hay una curva Muy buena Vamos a ver Como la toma Se va bien Tiene buen comportamiento En la curva Es estable Aquí hay otra En otro sentido Ahí ustedes pueden ver Como rebasa Otras motos ¿Quién sabe Qué pasó? Lo tienen esposa Ay, ay, ay Ahí va en quinta Pero ya como Que Ey, ey Baja mi acuerda Pero no Sigue ascendiendo Ahí va Relajadita Ahí está Recuperando No sepa Que se meten Por el carril Rápido Vamos de atrás De una FZ Vamos a ver Si nos sigue El rollo Vamos sobre Los ochenta Casi siete mil Revoluciones Ya se sigue Recuperando Bien Si no que es Como entramos Tanto a curva Me toca Bajar velocidad O le digo Está el rango Entre los Entre los ochenta Y noventa kilómetros Por hora Bien pues Este otro punto Que es el tema De la comodidad Este si lo voy a hablar Yo acá Este si No los voy a mandar Por allá Con Con el mateo De ruta O sea yo Les voy a hablar Del tema De la comodidad Que tal la moto Para lo que es El piloto La verdad Es un asiento Supremamente cómodo No se que material Sea este asiento Acá Pero es supremamente Cómodo Hay un pequeño Pero en ella Y es el tema Del asiento Del copiloto Que es lo que pasa Si ustedes ven El diseño De la moto La moto No es Tan pequeña Pero si Compramos No se Como referente Un XCZ 150 Que es la moto Que yo Tengo actualmente Si el asiento Es un poco Más extendido Pero como el formato De esta moto Es un poco Más reducido Pues obviamente El asiento Del copiloto Pues un poquito Más de hecho Hacia adelante Y no tiene Pues como Tanta altura Si usted es una persona Super bajita Pues el de atrás Va a quedar Mucho mejor O sea Yo por ejemplo En una XCZ La persona de atrás La visión Queda por encima Del casco Aquí la visión Queda como Muy Muy pareja Porque Pues aquí tenemos Una diferencia De altura Un asiento De doble nivel No se nota Pues como mucho El cambio En cuanto al copiloto Obviamente Va a quedar un poquito Más alto Pero no como Quisiera uno En este tipo De motocicletas Entonces Si me hubiese gustado Que el asiento Fuera un poco Más largo Pero obviamente Por el diseño De la moto Pues no se No se permite No se permite Pues como llegar Hasta allá La verdad Que en temas De comodidad Como les decía Bastante cómoda La moto A mi no me gusta Algo Pero es algo Personal Es el tema Del manurio Del timón Como ustedes Lo conocen Algunos Es muy Tienen medidas Muy similares A motos Doble propósitos Pero el manurio Es como si fuera Como así Y es Un poco Más alto Y como Más extendido Entonces No me gusta La verdad Este manurio No me gusta Pero a mi no me gusta Otras personas Si Que ventas Tiene este tipo De manurio Es la cuestión De la trocha Cuando ustedes Están destapadas Usted puede ir parado No es una moto Que esté diseñada Para esto Pero se puede ir parado Y no vas a tener Ningún inconveniente Y nada Eso es como lo que Les puedo hablar Del tema De la De la comodidad Si ustedes ven Como quedan Mis pies acá La posición Es aventurera Con un poquito De De deportiva O sea Como los pies Un poquito Tira hacia atrás Pero no cansa Y ya El copiloto Vamos a montar Acá Es que no tengo Todavía Copilota Para traer Entonces Alguna voluntaria Por favor No escuchen Al internet O de Ojalá No nos vayamos Al suelo Bueno Aquí pueden ver La posición Del copiloto O la copilota La que ustedes Monten acá O monte No sé Queda bien No me parece Que sea una posición Cansadora Se puede estirar Más los pies Y queda más Más parchadito Aquí con su Pareja Y ya Queda bien Queda bien Me hubiese gustado Que el tema De los Posapies Pero yo imagino Que eso fue Por un tema Estética Hubiesen sido Como los del piloto Que trajeran El encauchetado Pero estos vienen Pues así De la mera lámina Sin embargo Pues No están mal No están mal Tampoco es que sean Cansadores Y ya Continuemos Mateo Que tal el tema De la frenada Es que esa moto Ya no la tranco No Que mejor dicho Ya no vale la pena Yo como que Desde cuando Con tantos sistemas De seguridad Me acuerdo yo Hace unos 2 3 años atrás Que ya No Que pereza Eso con Inyección electrónica Que pereza Eso con Aves Mejor dicho Pero pues No está mal Tener un sistema De seguridad Que en esta moto Si lo poseemos La frena De esta motocicleta Tanto adelante Como atrás Tenemos discos La verdad Grandes Si usted quiere ver Pues como la review Y ficha técnica Y todo eso Yo se las voy a dejar Por ahí En ¿En qué? Se los voy a dejar fijados Al final del video Para que vaya y mire la ficha Este video Más que todo eso Hablan de la experiencia Con la motocicleta Pero es una moto De 18 caballos 190 No vas a tener que pagar 830 30 mil Ciento No recuerdo Cuanto del otro Importe Del tema del SOA Pero esta No paga Pues ese importe Paga 310 mil Si no estoy mal No tengo todavía Muy claro el precio Del SOA Pero ahí se lo dejo En pantalla El sistema de freno Que tiene esta moto Y CVS ¿Cómo funciona el CVS? Cuando usted aplica Presión O sea Cuando frenas Con el freno de atrás Ustedes no pueden ver En la cámara Pero ustedes saben Cuál es el freno de atrás El que tenemos aquí En el pie de hecho Ustedes frenan Por acá en el centro Por donde está la tijera Tiene una bomba Entonces cuando usted frena Está ejerciendo presión Para que el pistón salga Y muerda las pastillas Que son las que frenan el disco Entonces esa presión Se distribuye 70% atrás Y como se desvía Un poquito de presión A la llanta delantera Le aplica 30% adelante Cuando yo Cogí la moto Por primera vez Y frené Yo dije Uy mareca ¿Qué pasó? Pero ya le fui cogiendo Pues como Confianza Y ya uno se acostumbra Al freno La frenada es diferente Porque uno de por sí Está más pegado Al freno trasero Y que te esté frenando El delantero también Está bien Está bacano Es una frenada Más segura Obviamente La ABS Lo que hace Es que usted Se pega el freno Y mejor dicho El sistema Deteta esa presión Tan alta Que Esto tiene unos parámetros Y apenas deteta Ese parámetro Ya lo que hace Es cortarte presión Y por eso La moto Se va más Más larga Hay personas Que no le gusta El freno El freno Por eso Que la moto Se les va El frenado Más larga Y pues Tener otra cosa En cuenta Que esta moto Pues es una moto De aventura Entonces Un tema de ABS Pues sería La llanta delantera Y pues la llanta trasera No Pero pues El tema Del CBS Para mí Está bien Costos de mantenimiento Son más económicos Y nada Pues eso sería Pues como el tema De frenado De igual forma Ahí les voy a dejar Pues como para que ustedes Miren como frena Y como ella Actúa Porque se alcanza Pues a percibir En el video De hecho se ve Como la moto Cuando yo freno Ya hace Un pequeño rebote Pues que devuelve La suspensión Y eso quiere decir Que si se está accionando El freno delantero Así que no nada Ahí les dejo con el video Para que sigamos hablando Que ya vienen las pruebas Más interesantes Espero no se estén Aburriendo de estas pruebas Que ya vienen las pruebas Más interesantes Que son las trochas Esas pruebas Son las que uno Le saca como Como el sabor Entonces No se despeguen Vamos a acelerar duro Y vamos a hacer Una prueba de frenada Para que ustedes vean Como la moto Se clava un poco Ahí la moto Se clava un poco Teniendo un 30% En la llanta delantera Entonces La frenada es buena Es de costumbre No es ABS Mira la prueba Que yo pienso Que es la más esperada Este video La dejé para el final Porque obviamente Para que no se me desconecten Que es donde ustedes Van a decir Que tal se comporta Esa moto De hecho ahorita Voy a hacer otras pruebitas Ya que conozco Pues como la ruta Entre comillas Conozco la ruta Pues aquí en Trochita De una trocha En la destapada Para que ustedes Conozcan un poco más Ahí esperen Yo mire ¿Esto si está grabando? Si si está grabando No mentiras Les voy a dejar La prueba en Trocha Para que ustedes Miren el comportamiento Los settings Que tienen las suspensiones La delantera Es telescópica convencional Ahí atrás Tenemos un monomortiguador Que a futuro Se espera que la marca Le pueda añadir La regulación en precarga Que sería algo bueno No me voy a quejar Por el tema De los recorridos De las suspensiones Me parecen Que para el tema aventurero Los settings Que tienen las suspensiones Están bien Tanto Suspensión delantera Como el monomortiguador De atrás O las suspensiones De atrás Mejor dicho No me voy a quejar La verdad Me asombró Pensé que La moto Iba a sufrir Así como que Como una moto Que no está diseñada Una moto Nike Para meterse en trocha Una moto así Pensé que se iba a comportar Algo así Bueno yo probé Las suspensiones De la Vistron 250 La SX Y Se comportaron Mucho mejor Mi opinión En mi experiencia Las de la Tracer 190 No es por venderles humo Que la verdad Yo la probé en una pista Y la exigí duro Y se sentía mucho más El tema de los baches Me imagino que algo Que también ayuda mucho Ahí es el tema De los rines Recordemos que esta Tiene rines de rayo Y de una u otra forma Esto también amortigua El tema de los De los golpes Baches Huecos que uno coja Entonces Ahí los voy a dejar Con las proyectas En la trocha Para que ustedes vean Como se comporta El tema de las vibraciones Y la verdad Me sorprende Teniendo en cuenta Que esto tiene Carenajes Bastante grandes Y completos Pero me sorprendió La verdad Entonces ahí les dejo Con las pruebas En ruta Bueno muchachos Vamos a hacer Una prueba muy importante Como es como Para que ustedes Miren como se comporta Allá En terrenos destapados Pero aquí miren Pues que hay Como una trochita Suave Y es como Lo que Pueden encontrar Entonces vamos a subir Acá Para que ustedes vean Tope Vamos a ver aquí El tema de las suspensiones No puedo ir muy rápido Porque Los P6 Están configurados Para asfalto Y yo no traje Inflador Para sacarle aire Vamos a ver si derrapa Si derrapó Tengo que estar muy atento Porque no nos Ay María Ahí ustedes pueden ver Un poco El comportamiento De ella en trocha De verdad Que se desempeña Muy bien O sea Ella tiene Unas Suspensiones Más como para Tema de asfalto Pero pues Aquí en trocha En destapada Se comporta bien Yo no sé si esto Por acá sea privado O qué Pero Sardes Creo que no me escucho Tengo el casco cerrado Voy a seguir Voy a seguir un poquito Tengo que tener muy en cuenta El nivel de P6 De las llantas Vamos Sube muy bien La llanta de atrás Me está patinando Esta trocha Se la agradezco Al señor de la bomba Que fue el que me Que me recomendó Bueno Vamos Llegando ya Como a tema final Les voy a mostrar Un apartado Muy importante Que es el tema De la iluminación Esa prueba La vamos a hacer Hoy Esa prueba No la vamos a hacer Todavía La vamos a hacer Por la casa De hecho Nada más Antier Monté dos niños En la moto Subimos por la casa La moto Subió bien Pero les voy a mostrar El tema de la iluminación Cómo se ve Cómo ilumina La moto de noche Les doy mi opinión Para que ustedes vean Ahí un poco Ya que no No le presto Mucha atención A la moto de noche Pero pues Ahí tenemos pues Como nuestras dudas Y nos vamos a salir Pues como ellas Pero ya eso lo hacemos En la noche Eso lo va a hacer El mateo del futuro Ahí lo van a poder ver Así que bueno Ustedes van a ver Cómo se comporta La moto de noche Con el tema De la iluminación Si la hace falta X o Y cosa Porque recordemos Que esta farola Viene fija Entonces no podemos Como que girar El timón O el manurio Y nos va a iluminar Para donde giramos El manurio o no Pero igual Por ejemplo Así viene la XR300 Así vienen varias referencias Entonces No le veo pues Cómo le va eso Así que vámonos A la prueba De iluminación De noche Y ahí ustedes Pueden ver un poco El tema de la iluminación Tengo que ir a un lugar Como más No sé Más oscurito Pero espérame Por acá Acá no hay tanto carro Ahí pueden ver Ustedes un poco El chorro En la parte delantera Siento que El Se me escapa la palabra No a la iluminación Le hace falta Más Más intensidad Algo que pasa De pronto Con la Con la Hon La 160R De giro Que en otras Actualizaciones Pues cambiaron El El chip Que va ahí En los Los leds Y le pusieron Uno Pues les cambiaron El led Y le pusieron Uno De mayor Intensidad Creo que Si Si le hace falta Pues como Como eso A la moto Pero miren El chorro acá Aquí llegando Al túnel Si puedo Alumbrar Mejor Y pueden Ver más El chorro El chorro Está bien Lo que le hace falta Es más intensidad Yo le llamo Así chorro No sé Ustedes Como Como Le llaman A eso O rango De proyección También se le puede decir Creo que es que Ahorita venía Comparándola Con un N Más Pero no No veo Otra N Más Otra moto Así con Con luz Para Para compararlas Pero bueno Eso es lo que tenemos Así es como Ilumina la moto Obviamente A comparación De otras Iluminaciones Pues La iluminación Es buena Pero pues Puede ser mejor Si se le aumenta La intensidad De los leds Y es algo Que se puede hacer La marca Puede cambiar Los leds Por unos Más potentes De pronto A futuro Hacemos un viaje En ella No sé Para ver Cómo queda Con maletas Y todo esto A esta moto Se le pueden Colocar accesorios Y todas esas cosas Por si se lo preguntan Pero pues De momento Esta está así Esta es la De test drive Debería tener Unas defensas Pero está así Pero sin embargo Ya se le fabrican Defensas Alforjas He visto Cúpulas Se le fabrica Mucha cosa A la moto Lo que usted le quiera Pues como equipar He visto que le colocan GPS Que es GPS Yo aquí Todo bilingüe Y nada Pero les voy a sacar Pues como la conclusión ¿A qué tipo de persona Va enfocada Esta motocicleta? Esta motocicleta Va enfocada A ese tipo de personas Que tienen su pareja O son solos Eso no quiere decir Que usted no pueda viajar Usted puede salir a viajar Pasa parchadito Está enfocada A ese tipo de personas Que le encanta la aventura Pero que no son extremistas En el sentido En que encuentran Una trocha Como esa Es que ojalá Vieron donde estamos Ahorita les voy a mostrar Encuentran una trocha Como esta Y manejan agresiva Con la moto O sea manejan agresivos De una forma agresiva No Esta moto Pues si se deja llevar Bien en trocha Destapaz Y todo eso Pero hay que tener en cuenta Tenemos un carenaje Que ya hay Recibir tantas vibraciones Y si de pronto manejas Muy agresiva Pues va a llegar un momento En que se te va a ir aflojando Sin embargo Pues la tornillería Mantiene muy firme Las tapas de la motocicleta Esa es una moto Que tiene 1200 kilómetros No tiene muchos kilómetros La verdad Pero es una moto Que desempeña muy bien Entonces se van a preguntar Con que tanque es la moto De hecho en planta Cuando fui a recoger la moto Allá en la bodega En Caldas En Medellín Pues por allá en Caldas Eso Hay dos personas Felipe Que es uno de los que trabaja allá Pues como con el área de marketing Y todo eso allá No me hace el cargo fijo Eso Él tiene una Creo que es en este estilo Si no estoy mal Y es la tanqueada con extra Él me dice que esa moto Le está dando promedio 380 kilómetros Contando el tema De la De la reserva Sin reserva A 320 Promedio O sea que tiene 60 kilómetros De reserva 60 70 kilómetros De reserva Promedio Recorremos que es una moto De 11 litros Y hay otra persona Que la tanquea con corriente A nivel de Medellín No tienen problema En zona costera Si sería pues como lo recomendable Si usted quiere Le echa corriente La llena con corriente Y si usted sabe Elevar el otanaje Compre un elevador de otanaje O si usted también los prepara Pues también lo puede hacer Y si Si ahorra unos pesitos Ya es como usted quiera Porque recorremos que la gasolina En Colombia Todavía no tiene como Esa calidad internacional Recordemos eso Pero es una moto Que pues si se recomienda Tanquear con Con extra En zonas más que todo Costeras En zonas donde falta más El oxígeno Por ejemplo como acá Palmas Medellín Y todo eso Usted la puede tanquear Con corriente De igual Sigue las recomendaciones Que leen en el concesionario Y usted la compre Y ya Esto Bueno Que más decir de ella Nada Una moto Que por el precio Me parece que está excelente Iluminación Le Seis marchas Tenemos un tablero Digital El cual Tiene bastante Información Muy buena Información Si usted quiere Ver pues como Toda esa información Los invito a que Vayan a ver en el video Que les debo al final Que fue como dice La reunión del concesionario Si usted pregunta Comprar esa moto Yo tengo un código Un código de beneficio Con ese código Se los dejo por aquí En pantalla En la descripción Usted escribe al chat Que les dejo por ahí En la descripción Y por ejemplo En la primera revisión Normalmente usted le cobran Los consumibles Lo van a tener Totalmente gratis Los consumibles O sea se van a ahorrar Dos pesos Y Cuando usted vaya a comprar La moto Le dan cien mil pesos De descuento Es que la moto Vale trece millones Les estoy haciendo un ejemplo Porque no sé ahorita Como está Porque no he mirado la página Ya no le vale Trece millones Sino doce millones novecientos O sea Los consumibles No te los van a cobrar En la primera revisión Y pues el tema De que te den ese descuento De cien mil pesos Al momento de usted comprar Esto Me parece que Lo pueden aprovechar Ahí Por ahí les dejo el código En pantalla Y pues en la descripción Les dejo también el código Si están en Bogotá Lo pueden hacer con Yana Motor Creo que se llaman El concesionario allá Y pues en Medellín Les dejo también Las líneas por ahí Como ustedes deseen Les dejo la línea Después de compra Y de repuestos Es otra cosa No se van a preguntar Bueno Mateo Bla 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 Ya hablaste mucho De la moto Ya hiciste las pruebas Te están pagando A mí no me están pagando Nada por este video De hecho Yo fui por la moto Tanqueé y todo Porque la moto Me la entregaron Mitad de tanque Pero ya le eché más gasolina A mí no me están pagando Nada por este video Muchachos y muchachas A mí Por los únicos videos Que me han pagado Es promocionando eventos Eventos de enduro Y eso Y pues eso fue el año pasado Este año No he tenido Pues como ese tipo de De eventos O de promociones Pero a mí no me están pagando Nada por la moto Lo que les estoy hablando Es cosas que yo probé De esta moto La moto Bueno Hablamos cosas bonitas Cosas feas Lo que les dije ahorita Pues el tema del manurio La verdad el tema del manurio No me gusta Y pues que pienso Que deberían de aprovechar Muy bien estos carenajes Para ponerles un diseño más No sé Más llamativo Otra cosita que de pronto No me gusta Pero pues eso es como Terma de normativa Ella aquí Si miren Yo voy a prender la moto La moto está en neutro Está en neutro Ahí está pues para prender Ustedes ven que la moto No va a prender ¿Qué es lo que pasa? A mí no me gusta eso Pero pues Yo están analizando A ver que se puede hacer Para prenderla Tengo que hacer esto Voy a frenar acá Porque me voy para atrás Ahí está cargando la bomba Espero que cargue la bomba Y Ahí prende la moto Es algo que la verdad No sé Algunos no les gusta Esto no necesita ni activar El run para apagarla Porque hay algunos Que la apagan ahí El run es un Es el interruptor Puede decir Cortacorriente Como lo llaman algunos Esto es de emergencia Eso no apaga la moto ahí Porque eso corta De una de las corrientes De la moto Ustedes vean Me quiero apagar Bajo ahí Y ya Así de sencillo Entonces la gente Por ahí está el código Y el tema de los repuestos En la página Se pueden ir a la página Y en la página Donde aparece Tema de repuestos Accesorios Todo eso Les aparece Usted elige la ciudad Y ahí les va a decir Donde Donde que Donde pueden ir A comprar repuestos Pero no van a tener Ningún inconveniente Que de hecho A futuro Simba A ensambler las motos Aquí a Colombia Pero pues eso Ya va a ser Pues como más Más a futuro Ya No hay más nada Que hablar de De la moto No sé la verdad Cuanto hay alcalde Pero si a usted Le interesa Uy Espere que están Pasando unas Remamasitas Escuchen Bueno gente Bueno si Si a usted Les interesa la moto Ahí tienen Toda la información La verdad Tienen toda la información No sé Qué más Qué más pueda decir Veremos a Mateo En una Tracer 190 La verdad No sé Pero pues es una Excelente opción Es una moto Que tiene mucha cosa De pronto Lo que si extrañaría A comparación De la Obre Propósito Es la entrega Que tiene en bajas Las Obre Propósito Tienen una entrega En bajas Más Más rápidas Esta también Entrega bueno Pero pues es Más lineal Más progresiva Pero obviamente Por razones muy lógicas Moto aventurera Igual yo tengo una moto Que es aventurera Pero Tiene más diseño De moto de propósito No estoy queriendo decir Que sea mala No Vale la pena Y nada Vamos a seguirle dando Les voy a hablar otro Yo por aquí en Torchita Adiós Vemos Ves Ay ama Ay ama Esta moto pesa Más que la mía Aunque sepan Yo hasta después de comentar Más que la mía Más quoi Tiene más Más que la mía Más que la mía Tiene más ¡Vamos! Más que la mía ¡Suscríbete!